En el videoblog de Katia, feedback, certificados y recomendaciones de clientes, esto y más, es lo que vemos, así que acompáñame. ¡Negocios en Digital 930! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa, ya saben, de Negocios en Digital, el podcast en el que todo lunes a viernes sacamos contenido de calidad y ya saben, los viernes nos encanta porque les hacemos un pequeño resumen de todas las actividades que hemos tenido esta semana y sobre todo de su servidora Katia Man, que está aquí para brindarles las experiencias que espero sean también de su aporte. Así que bueno, un viernes más, viernes 15 de abril, vamos a hablar sobre feedback, certificados, recomendaciones y muchas cosas más que nos han pasado esta semana. Ha sido una semana extenuante, a full de cosas y eso que estamos en Semana Santa. Hay muchas empresas que me llamó la atención que se iban toda la semana, Santa, de viaje, de paseo, de vacaciones. Bueno, bien, bien, cuando se puede, excelente. Y pero antes de entrar en materia del videoblog, les quería compartir que si tú lo que quieres es implementar un sistema de leads calificados, leads calificados para tu empresa B2B dentro de Sales Navigator, que es una de las plataformas que ocupamos y muchas más. Pero a través de las mentorías Leads for Sales, nosotros les enseñamos a cómo implementarlas. Así que te invitamos a que te suscribas a la próxima edición. Si estás más interesado, cateman.com es las mentorías. Hemos clasificado en dos porque hemos tenido bastante afluencia de profesionales solos que quieren aprender a implementarlo. Son autónomos, no es cierto, emprendedores, son una sola persona. Y por otro, equipos de trabajo y empresas que tienen equipos comerciales de marketing, de ventas de más de tres profesionales. Así que ahí entramos. Ustedes pueden ver cateman.com es las mentorías. Van a poder ver el detalle de cada uno de ellos. Así que van a tener dos botones. Por un lado, el de profesionales y por otro, el de equipos o de empresas. Así que bueno, vamos a entrar en materia. Hoy seguimos en el diplomado de Sales Thinking que estamos tomando. Y es importante. A mí me encantó muchísimo. Seguimos desmenuzando la mentalidad imbatible porque sí o sí que es importante trabajar antes que entrar a cualquier estrategia o táctica o técnica o herramienta. Lo que queramos en que trabajemos de esa mentalidad. Una mentalidad imbatible. Una mentalidad en la que el compromiso es importante. Qué tan comprometido estamos con esa causa, con lo que queremos hacer. La concentración en el momento de las negociaciones. Tomar en cuenta cada uno de los detalles, ¿no es cierto? El lenguaje tanto corporal y no corporal de lo que se está hablando sobre la mesa. Tener una buena autoimagen. Ese diálogo interno que a veces nos puede ir en contra. Que son estos pensamientos limitantes que siempre tenemos. ¿No es cierto? El control de las distracciones. Pueden venir muchísimos agentes internos, externos que nos puedan llegar a quitar esa concentración que habíamos hablado al inicio. Manejo del error como una brúfula. Y es que esto me encanta porque, claro, estamos aprendiendo. Cada momento estamos aprendiendo. Otra de las características de esta mentalidad imbatible es el aprendizaje constante. Siempre estarnos capacitando. Tener visualizaciones. El poder de la visualización positiva. De hecho, hicimos unos ejercicios muy buenos de que nos contorsionáramos un poco y siempre todos llegábamos a un límite, ¿no? Pero ¿qué pasaba si visualizábamos que éramos como el elástico de los cuatro fantásticos? Y que nos dábamos como cinco vueltas ahí, pero era un proceso, un tiempo en visualizar. Y al final, luego, el ejercicio anterior lo hacíamos con mucha más, digamos, con mucho más alcance. Es impresionante el tema de la visualización. Confíanse en uno mismo, fuerza mental, voluntad, disciplina. Bueno, esto es importantísimo. Si nos decidimos levantar cuatro de la mañana, cinco de la mañana o hacer X actividades, hacer ejercicio, dedicarse al estudio tantas horas, hacer ciertas actividades propias de la atención de tus clientes dentro de la empresa. En fin, todo esto debe estar organizado. También habíamos hablado sobre la producción, la planificación y la organización del tiempo. Y eso me gustó mucho que también se gestionaba, no se gestionaba el tiempo, sino se gestionaba la energía. Y cómo íbamos enfocando a través de esos objetivos, cómo íbamos canalizando, trabajando las diferentes actividades. El nivel energético también muy, muy interesante. Valores y principios, todo esto en base a la mentalidad imbatible. Y bueno, por eso, por parte del diplomado, luego nosotros seguimos trabajando, monitoreando y haciendo networking dentro de LinkedIn y la automatización de las campañas. Y de hecho, les he de confesar que esta semana me he metido más de lleno en análisis de las de los KPIs que nosotros manejamos dentro de las campañas. El seguimiento que hacemos de las diferentes relaciones comerciales con los clientes que obviamente van avanzando dentro del embudo y que se muestran más interesados en la propuesta. Esto es súper importante. Y en el sector, en la parte de entrevistas, hay otra cosa que me olvidaba justamente. Nosotros estamos preparando para la décima sesión, la décima, claro, sesión dentro de Leads for Sales. Estamos preparando dentro de la plataforma el solicitar feedback a nuestros mentorizados, preparando un hermoso certificado de finalización de la de Leads for Sales. Y también solicitar recomendaciones. Es siempre importante no ser austero y, digamos, habilitarle todos los pasos para que los clientes tengan la posibilidad de dejarnos recomendaciones. Las recomendaciones nosotros las estamos manejando ahorita. Queremos pedirles por video, pero claro, también puedes pedir recomendaciones a través de LinkedIn o a través de tu ficha de negocios de Google. Si tienes, en fin, muchísima y toda esa información, esa data, esa esas recomendaciones, testimonios, testimoniales que tú puedas conseguir de tus clientes es oro puro para justamente pasarlo en tu perfil profesional, en la página de venta de tu producto, de tu servicio, porque eso va a ser más creíble. Ya no eres tú solo hablando de tu producto, sino son tus clientes hablando bien del producto. Eso por un lado, y en las entrevistas del video podcast y esto para terminar, hemos hablado con Dian Rodríguez de Yaseo de la Cámara LGBT del Ecuador y con ella justamente hablamos cuáles son los beneficios de la cámara. Estuvo súper interesante, pues ellos están apoyando, digamos, la inclusión, la diversidad a nivel corporativo y están sacando como cuatro certificaciones para aquellas empresas. Son de diferente tipo, ¿no? Empresas para tipo de productos y más detalles. Les invito a escuchar esa entrevista que saldrá en los próximos días. Luego, una reunión con Eduardo Delgado Lobejón. Él es español que nos comentaba y es ejecutivo de ROMS, que es una plataforma de un comparador de precios. Y justamente nos comentaba cómo funciona, cuáles son las ventajas de utilizar un comparador y cómo ha hecho que esta app, es una aplicación en web que él ha hecho, pues ha salido al aire y tiene bastante impacto hoy por hoy. También hablamos con Freddy Vivas, que es el CEO y fundador de Rocking Data y con él hablamos sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial. Si es que la inteligencia artificial cada vez se va abriendo más camino y cambia la forma en la que nos relacionamos con sociedad, como empresa también va impactando en el análisis de data. De hecho, ahí nos comenta un poco sobre algunas principales verticales donde más se mueve, que obviamente será el marketing, las ventas, pero otras áreas como la salud, no es cierto, la medicina. En fin, así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero no haberles cansado mucho. Realmente hay esto. Me olvidaba que dentro hoy tuve en estas en esta semana tuve la oportunidad de contactar y de hablar directamente con Milán Ludeña. El es ecuatoriano y que ha vencido muchísimos récords, ha hecho rutas pues altamente fuertes, no es cierto, de 60 kilómetros, unas maratones en el Sahara, luego se ha ido al Antártida. O sea, es impresionante y un video tan motivacional y esto a propósito de tener una mentalidad imbatible. Así que con esto nos despedimos, terminamos esta Semana Santa para todos los que son católicos con tener esa mentalidad imbatible. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, no, el día lunes con otro episodio del podcast en Negocios en Digital. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.